Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia, estamos aquí en la presentación de Javier Fernández, mejor conocido como Javi Nava, en las instalaciones de Jerez Fun Center. Primero disculpad la no presencia de nuestro presidente Ignacio de la Calle por motivos laborales y posteriormente pues darle las gracias a Jerez Fun Center por la colaboración que siempre nos da en este club. Lleva ya varios años apostando por nuestro club, dándonos facilidades para que al final entremos aquí tanto con el primer equipo, con la cantera y sobre todo ser un patrocinador de nuestra cantera. Nada, presentar un poco a Javi Nava, Mar Domingo va a dar las características, las cualidades de él y sobre todo desearte muchísima suerte y bienvenido a nuestro club. Primero de todo dar las gracias a Fun Center por las facilidades que nos da siempre a la hora de realizar el entrenamiento del primer equipo y la colaboración que tiene siempre con el club y sobre Javi Nava, pues nada, destacar que era un futbolista en el cual de entrada ya tuvo la predisposición de venir, las negociaciones fueron muy sencillas. La verdad que desde aquí agradecer la adaptación y las facilidades que ha dado el futbolista en todo momento para poder formar parte del club. Y nada, hablando deportivamente de Javi Nava, pues bueno, creemos que es un futbolista que nos va a dar ese perfil de jugador que creíamos que en plantilla nos faltaba, un futbolista con una interpretación del juego notable, un futbolista que intercambia roles con sus compañeros, tanto con el interior como el lateral, con gran facilidad, ¿vale? Y eso a nivel colectivo siempre nos va a dar unas garantías, sobre todo cuando queramos ser un equipo dominador. Es un futbolista también que tiene unas grandes condiciones a la hora de poder centrar en carrera, tiene también gran facilidad para generar transiciones rápidas, como ya pudo demostrar la segunda parte del día del Granada y el otro día en Rota. Es un futbolista que genera mucho fútbol tanto por dentro como por fuera y que creemos eso, que puede complementarse muy bien dentro de esta plantilla y eso es probablemente de los jugadores que tenemos por fuera el más distinto, ¿no? Porque tanto Baeza que también tiene esa asociación es un perfil un poco distinto a él, también diferente al perfil que tienen Erika Guado y José Ramón. Y yo creo que en ese sentido a nivel colectivo se va a adaptar bien a la idea que tiene José y nos va a dar en muchos partidos, pues bueno, ese equilibrio, esas transiciones y esas asociaciones con sus compañeros gracias a esa buena interpretación y toma de decisiones que tiene. Bueno, pues lo primero de todo es muchas gracias a la dirección deportiva y al cuerpo técnico por confiar en mí por estos días aquí. La verdad que estoy muy contento en Jerez con el grupo humano que habéis formado y nosotros estamos dando esos detallitos para dejar de ser un grupo y empezar a ser un equipo desde ya. Y bueno, estoy totalmente convencido de que he acertado viniendo al Jerez Deportivo y tengo muchas ganas de que empiece la temporada y empiece lo realmente importante ya a la Liga. Pues yo lo que el Jerez me va a aportar diferente es ser feliz, seguramente. Vengo de una temporada difícil en lo personal para mí. Busco reencontrarme conmigo mismo y la verdad que lo que estoy viendo en el día a día me hace estar recuperando la confianza que hay momentos que dudas de ella. Y lo que busco esta temporada es que el Jerez sea un equipo protagonista en el grupo, que dé un paso adelante respecto a lo que viene haciendo lo que hizo la temporada pasada. Y por supuesto, con la máxima humildad y el máximo respeto a todos los rivales, pero sin ser inferior a nadie, competir contra todos de tú a tú. Bueno, llevamos muy poco tiempo y yo creo que el equipo tiene mucho gol. Yo soy extremo y también me siento responsable de que no hayamos metido gol, pero por supuesto que Gianluca y Edu son dos delanterazos y confiamos a muerte en ellos. Sí, mira, me gustaría en esto dar importancia a los compañeros que continúan del año pasado, que nos han inculcado los valores del club y nos están haciendo a los nuevos sentirnos como en casa desde el primer día. Y bueno, al final, como tú has dicho, aquí hay brasileños, mexicanos, rumanos, abulenses, pero todos con un objetivo común, que es que al Jerez Deportivo le vaya bien. Tengo más de 200 partidos en la categoría, pero nunca he jugado en el grupo 4, nunca he jugado en el grupo andaluz y tengo muchas ganas. La verdad que el grupo a priori sobre el papel a mí me parece el más fuerte de los 5, pero eso habrá que demostrarnos los partidos. De momento todo lo que sea son comentarios y palabras. Yo soy un jugador que me gusta jugar pegado a la línea de cal, me puedo adaptar a jugar por dentro también o incluso en momentos de partido jugar en el carril. Pero bueno, yo donde más cómodo estoy es jugando pegado a la línea de banda y lo que más me considero es un buen centrador. Ojalá dentro de diez meses me digáis que estas palabras son verdad y que he repartido buenos centros a mis compañeros. Bueno, al final creo que la base de los dos clubes es el fútbol popular. Entonces en eso es un parecido muy razonable y que al final las aficiones son el alma del club, tanto la de unionistas como la de Jerez. Y bueno, de momento llevo poco tiempo aquí para encontrar más similitudes, pero seguramente que haya muchas más y muy buenas.